Baila, 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 lecita Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado En una bici que te lleve a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo a donde te escribí De este sueño y que te quiero tanto Oye, me Carla, llévame en tu bicicleta Ese es mi pique, tú le muestras en Tayrona Bueno, que rai, sepa Barcelona ¡Bravo! ¡Bravo! Hit the dance now, hit the dance now I got all I need No, I ain't got cash, I ain't got cash I got you, baby Baby, I don't need that love Baila, 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 baila 스크 곳xn pills x2 Chiqui, cómo es Dame una vueltita otra vez BriAN, checka, chiqui, chiqui, chiqui BriAN, checka, chiqui, chiqui Chiqui, 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 chiqui Chiqui, 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 chiqui Chiqui, quimái, como haces lo suyo Tú la ve La zona destroza, que tejo da goza Estoy para toda la beba que se pone braviosa Tu alas andamos en ese grupo el techo va a chocar Uno baila como yo, uno baila como yo Mucho porque tenemos yo flow, solo matamos Checky, 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 checky Checky, 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 checky Yuridiz, çekiniyorlar biz, hıskanıyorlar biz Deliriyorlar, pek şeysen esen de İnan hata bunlar, yorma güzel kalbini Benim işte, adı üstüm neresi